Hola a todos, vamos inmediatamente a conversar con Jorge Guillén, él es profesor de ESAN. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva un poco ha dado luces de cómo va, digamos, el tema de ingresos de los peruanos y lamentablemente el ingreso real promedio se ubica 7% por debajo del nivel pre-pandemia. Profesor Guillén, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. En principio, por favor explíquenos, esto para que el televidente lo pueda entender, digamos, en términos muy sencillos, ¿qué entendemos nosotros por el ingreso real? ¿Y por qué o a qué se debe, digamos, este cálculo o este panorama que ha tomado el Banco Central de Reserva respecto a estos ingresos? Sí, es el ingreso nominal que uno recibe, descontándole el efecto inflacionario, el deflactor de inflación. En realidad, comparado con el 2019, la recuperación económica no ha sido suficiente y otro factor es la inflación, ¿no? La inflación de ahora es completamente diferente, el costo de vida al del 2019. Entonces, por eso es que los ingresos del, digamos, del trabajador promedio todavía no son los niveles similares a los de pandemia, ¿no? Entonces, digamos, el bienestar de la fuerza laboral, del trabajador, todavía no es el mismo, ¿no? Es un indicador que no va de la mano con los índices de desempleo, que sí se han caído, pero este indicador de bienestar que incluye inflación y la recuperación económica, pues es el reflejo de que todavía el bienestar todavía no ha alcanzado los niveles prepandemia, ¿no? O sea, cuando de repente algún economista nos habla del ingreso, digamos, real y el ingreso nominal, hay que prestarle muchísima atención al ingreso real, porque aquí se incluye, digamos, el tema o los términos de inflación. Sí, sobre todo en estas épocas, ¿no? Que la inflación es 7, 8% y probablemente va a continuar, se ha desacelerado un poco, pero todavía los niveles son más o menos altos. A nivel mundial es una inflación mundial por el alto precio de los alimentos. Entonces, un buen indicador que te mide un poco la proxy de cómo van tus ingresos es en términos reales. ¿Qué tanto estás dispuesto a comprar ahora o cuánto puedes comprar ahora o cuál es tu poder adquisitivo ahora comparado con el 2019? 7% menos, ¿no? Ahora, profesor, claro, y uno, digamos, una persona que revisa por ahí información en Estados Unidos, en las noticias internacionales, diría, pero Valeria, ya la inflación en Estados Unidos está cediendo poco a poco, de acuerdo, digamos, al manejo de la Reserva Federal allá. ¿Por qué en Perú todavía nos estamos resistiendo? Ok, si bien es cierto, hay una caída bastante lenta de los porcentajes de inflación, ¿por qué todavía la inflación se resiste a llegar a un rango meta de entre 1 y 3%? ¿Cuáles son los factores, digamos, que están impidiendo que esa caída sea mucho más lenta que uno espera? Ah, bueno, hay una desaceleración porque ya el efecto de la gripe aviar ya ha desaparecido, que es del verano pasado, pero todavía los factores externos se mantienen, ¿no? La guerra de Rusia Ucrania que encarece los precios de maíz, cereales, granos y combustible, ¿no? Todavía está a nivel mundial mucho más alto. Quizás en Perú hay un factor oligopolio que empuja un poquito más todavía el precio, ¿no? Hacia el alza. El caso de la gasolina, por ejemplo, que está mucho más alta que comparado a otros lugares, a otros países. Entonces, pero igual, es una inflación que Estados Unidos también lo está teniendo, está teniendo incluso problemas con sus cifras económicas y esto está haciendo que los capitales vengan a Perú. Por eso el tipo de cambio ha bajado un poquitito, un poquitito, unas décimas. Si tuviéramos las condiciones sin incertidumbre política, esto bajaría más todavía porque los capitales vendrían con más fuerza. Ok. Entonces, ¿quiere decir que hay factores internacionales que están generando que la caída de la inflación sea más lenta o se debe exclusivamente a factores, digamos, aquí, nacionales? ¿Cómo es que repartimos estas responsabilidades, lo ponemos entre comillas, para que el televidente también lo pueda entender? ¿Son factores más internacionales externos que internos? Sí, son factores más externos. La inflación es mundial, todo está más caro. Acá se siente quizás un poquito más, aunque Julio Velarde ha mencionado que con relación a otros países de América Latina nuestra inflación no está tan alta y el tipo de cambio no está tan volátil tampoco. Es el menos volátil del área, de la zona. Y, claro, es el, digamos, en este contexto de la guerra de Rusia-Ucrania, el precio internacional de alimentos y de combustibles y el combustible, que es un elemento de costo de transporte de diferentes alimentos, pues hace que estos se encalezcan todavía. Todavía tenemos una inflación por encima de la meta. Claro, no es una hiperinflación, pero todavía es una inflación por encima de la meta. El problema es que llueve sobre mojado, porque tenemos indicadores de crecimiento muy bajos. Ahora, ¿qué es lo que viene para la segunda mitad del año, profesor Guillén? Porque, claro, o sea, lo que espera el Banco Central de Reserva es que todavía esto todavía continúa en una tendencia bastante lenta. No estamos, de repente, teniendo en cuenta el impacto, el fenómeno, el niño, para lo que queda del 2023, el último trimestre, al menos, e inicio del 2024. Vamos a seguir todavía viendo una inflación por encima del 3% este 2023. ¿Y cuál es la relación, además, con el empleo? Que, lamentablemente, todavía no se recupera. Sí, el empleo tiene que ver un poco con la recuperación, ¿no? La caída de los créditos, la desaceleración de los créditos, digamos, los estímulos por el lado fiscal. No empujan mucho más el crecimiento, la inversión privada, las expectativas de inversión. Aunque el ministro de Economía, Contreras, ha señalado que en julio quizás haya una cierta recuperación, quizás por el tema de ahora de 28 de julio, de viajes, ¿no?, de mayor consumo, de recuperación del sector turismo. Y probablemente cerremos el año en un crecimiento bastante bajito, entre 1 y 2%. Y el próximo año, hablando de inflación, que es la pregunta que me mencionas, sumado al tema del crecimiento, vamos a ver cómo evoluciona este fenómeno del niño, que estamos teniendo un invierno bastante caluroso. Y todavía no se sabe cómo va a ser este verano, pero se supone que se están tomando las medidas correctivas que no se ve todavía en los planes, en el Ministerio de Economía. Acuérdate, en el 2017, las medidas correctivas que aplicó el ministro Alonso Segura fueron con un año de anticipación y desarrolló un 10% del PBI para, digamos, hacer una serie de obras de infraestructura de prevención. No se está viendo esto. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o la ANIA, la nueva Autoridad para la Infraestructura, tampoco lo está haciendo, ¿no? A ver, me parece, digamos, para que nuevamente aterrizar ese tema, que probablemente sea muy complicado para el televidente cuando hablamos de ingresos o el ingreso real y etcétera. Cuando existe inflación en un país, profesor Guillén, ¿quiénes son los más afectados? ¿A qué grupo, digamos, socioeconómico, o si de repente tenemos un perfil también del grupo de personas que son las más golpeadas cuando existe la inflación en un país? Es, digamos, el impuesto a los pobres, ¿no?, la inflación, ¿no?, porque afecta a la canasta básica de consumo, sobre todo, bueno, nos afecta a todos, pero más aún a los sectores de bajos ingresos debido a que su canasta básica de consumo de alimentos se reduce, ya que no tienen suficientes proteínas, tienen un déficit calórico y es un círculo vicioso porque con ellos no tienen energía para trabajar y todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces son los más afectados. En el pasado se trató de poner algunos sustitutos del maíz, como harina de papa, papapán, pan de camote, fue el segundo gobierno de Alan, pero no funcionó, no pegó porque el público no está acostumbrado a este tipo de consumo. Entonces, no hemos encontrado un sustituto y ya un poco el margen de maniobrabilidad en el Ministerio de Economía ya se está agotando, ¿no? Ahora, ¿hay alguna relación entre inflación, inseguridad alimentaria y pobreza, profesor? Sí, 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 sí hay una relación porque, digamos, digamos, si uno entiende seguridad alimentaria, podrías entenderlo como una cierta canasta, digamos, un poco más cara, porque también, digamos, comer sano y todo eso no es barato. Entonces, no tienes muchas opciones. Entonces, con una inflación muy alta y con ingresos reales deteriorados, pues no puedes articular muy bien, ¿no? Es como te decía hace un momento, es un círculo vicioso, ¿no? No tienes energía, un déficit calórico y, por consiguiente, no puedes generar más ingresos. Y, claro, entonces este porcentaje de pobreza que habíamos registrado ya hasta el año pasado es muy difícil que se empiece a reducir, porque, claro, tienes todo muy caro, no tienes empleo y tus ingresos están cayendo a comparación de a niveles pre-pandemia, porque, evidentemente, todo está caro y te alcanza para comprar menos. Empiezas a comer incluso menos veces al día que lo hacías en el 2019. Así es. Muchas veces el político saca un discurso engañoso, dice el desempleo ha caído. No, pero los ingresos reales también se han caído, las remuneraciones en promedio se han caído y el empleo adecuado también se ha caído. O sea, aquel que salió de trabajar el del 2020 no encuentra el mismo trabajo en el 2020. O si lo encuentra, digamos, no tiene los mismos derechos que tenía. Probablemente no sea un empleo formal, sino un empleo informal. Que, claro, los dos son empleo, pero cuando uno saca la lupa y empieza a ver detenidamente cuáles son los beneficios y tal, digamos, que tenía antes de la pandemia, los ha perdido. Así es. O, bueno, igual tienes que trabajar, entonces aceptas a cualquier salario. Y los salarios se han deteriorado bastante a nivel del sector profesional, no solamente de los sectores no tan altamente calificados. Ahora, profesor, eso del salario, digamos, en ciertas profesiones u oficios, ¿es un tema muy peruano o es que también se ve usted, no sé, a nivel América Latina? En general, sí, sí se han caído. América, bueno, Julio Velarde mencionó que América Latina se ha estancado, a diferencia de Asia que ha crecido, se ha revertido. La participación en el comercio internacional en América Latina del 20% que teníamos, ahora se ha reducido muy, o sea, no lo ha hecho muy mal. Tenemos presidentes, digamos, con cierta incertidumbre política orientados hacia la izquierda o que generan cierta incertidumbre política, más que nada, y no se generan un consenso. Igual parece que es lo que está pasando en España también, ¿no? Entonces, España se parece más a América Latina ahora, con Chile, con Colombia, con Perú, países que están un poco ordenados y orientados hacia la derecha, es a consenso, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora, profesor, si hay algo, por ejemplo, que hemos visto en estos últimos meses, es justamente el nivel de informalidad que parece se está resistiendo a caer, ¿no? Estamos por encima de un 70% cuando hablamos de regiones, hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes y ese es el rostro más o menos que vemos o tenemos cuando hablamos de informalidad en nuestro país. Han pasado, a ver, casi un año, o perdón, medio año, medio año o un poquito más, me parece siete, ocho meses, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del país. Y en estos meses, ¿usted ha visto políticas públicas claras desde el Ministerio de Trabajo y de repente por ahí el Ministerio de Economía o qué sé yo, de políticas transversales para disminuir el porcentaje de informalidad? Bueno, el PAN con Punche Perú es bastante, digamos, somero como para llegar a atacar a profundidad y tampoco hay mucho margen de maniobrabilidad fiscal como para hacerlo. Y faltan, digamos, nuevas ideas y la contratación de líderes. Hay muchos espacios vacíos todavía desde que llegó Castillo, no sé, llenaron algunos espacios. ¿Como cuáles? ¿Espacios vacíos en dónde, profesor? En algunos directorios del Estado, como Banco de la Nación y otras entidades reguladoras también. Y lo que sucede es que también lo que se necesita es nuevas ideas, digamos, un recurso humano que tenga un rol de liderazgo y que genere nuevas ideas. Y no se ven ideas, digamos, sólidas. Casi todas las ideas vienen, si te has dado cuenta, del Congreso. Y eso no debería ser así. En el ámbito del Congreso es solamente legislativo. El Ejecutivo es el que tiene que proponerle al Congreso. Clarísimo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy interesante el análisis que hemos hecho desde esta premisa que da el Banco Central de Reservas sobre el ingreso real promedio que se ubica 7% por debajo del nivel prepandemia.